En el mapa de Sobara se observa como las altas presiones continúan sobre el norte del continente y para la jornada del viernes se esperan cielos despejados en la península y el archipiélago balear, aunque se prevén precipitaciones sobre el archipiélago canario, temperaturas de 10 grados de máxima en Madrid o 13 en el litoral de Levante y mínimas que no superarán los menos 7 grados en León. Para la jornada del sábado continúan los cielos despejados en toda la península y ambos archipiélagos, aunque no se descarta algo de nubosidad sobre el estrecho de Gibraltar. En cuanto a las temperaturas continúan valores nocturnos bajos de menos 6 grados en Valladolid o León y máximas de 10 grados en Teruel o Zaragoza. Para la jornada del domingo se espera que aumente la nubosidad en el tercio sur peninsular y continúan los cielos despejados en el resto. De nuevo, riesgo de precipitación sobre el archipiélago canario, donde las temperaturas máximas alcanzarán los 21 grados, mínimas que en general se prevén en ascenso en toda la península, llegando a 2 grados en Madrid. Para la jornada del sábado se espera en Europa cielos despejados en el centro y el oeste del continente y nubosidad al este. El domingo aumenta el riesgo de precipitación en el este como en Bucarest o en Sofía, donde las temperaturas máximas no superarán el grado.